No se descentraba el paro camionero en Lariño ni en el país y continúan las afectaciones en diferentes empresas y mercados por la falta de transporte de carga. Los manifestantes siguen firmes en exigirle al gobierno nacional nuevas multinacionales de carga y el respeto al tema de la chatarrización. Nosotros sabemos que el compromiso que el gobierno adquirió con esta multinacional Impala es muy grande. Dese cuenta que ni siquiera un paro de esta magnitud donde la economía colombiana se desmorona minuto a minuto, lo ha hecho ceder, es porque el compromiso político y personal que tiene Juan Manuel Santos, Vargas, Lleras, con esta multinacional holandesa es muy grande. Entonces nosotros le decimos desde aquí de Lariño y sabemos cómo está el resto del país y es resistir. Con nuestra protesta pacífica, inmovilizando nuestros vehículos tal como usted lo puede ver en los parquaderos de Lariño, vamos a seguir para adelante, no vamos a ceder un centímetro porque no nos podemos dejar tumbar el decreto que regula al parque automotor en Colombia uno a uno. Él quiere quitarnos este decreto para hacerle entrar a la multinacional Impala seis mil tractomulas y de esa forma desplazar al pequeño y tradicional camionero de Colombia. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, hizo un llamado para continuar avanzando los diálogos con los transportadores de carga, pero en Lariño los conductores siguen inconformes con las propuestas realizadas por el gobierno nacional y las decisiones en contra de ellos para evitar su movilización. Siendo una organización, una asociación bien fundamentada, vamos a asistir en este momento a las bases de todo el departamento para hablar con las juntas directivas de todos los municipios y tomar determinaciones. Después de que se tome una determinación ya la hemos de hacer conocer de ustedes de la opinión pública. ¿El gobierno no quiere dar su brazo a torcer? No, no quiere ceder, pero tampoco nosotros, porque lo que estamos peleando es justo. Y de aquí de Lariño le decimos a Juan Manuel Santos, no vamos a ceder para que nos quiten la regulación del parque automotor uno a uno y quede la libre entrada de vehículos nuevos a Colombia para favorecer una multinacional. Y no le vamos a permitir que nos imponga 15 años de vida útil a nuestros vehículos, porque el camionero en Lariño es un camionero trabajador, honesto, tradicional y pequeño. En relación al tema de las investigaciones en contra de Pedro Aguilar, su representante nacional, el presidente del ACC Regional Lariño reiteró su apoyo al líder sindical y espera que las autoridades entreguen los resultados de las investigaciones lo más pronto posible.